Carla, ¿esperabas ver al equipo jaguar aquí? La verdad es que yo quería que estuviera el equipo verde, pero pues sí, una parte de mí sí esperaba ver al equipo jaguar. Enrique, ¿qué implica que el equipo verde, el equipo mono, aún mantenga a sus seis integrantes? Pues implica fortaleza, pero definitivamente me hubiera gustado ver a los monos para que se haga una competencia más reñida y el reto sea mayor. Enrique, ¿qué tan importantes son Fernando y Gabriela del equipo mono? Pues sí que son importantes porque son rivales muy fuertes, pero definitivamente ellos influyeron en la derrota de los monos porque había mucha presión y gritos muy desagradables de parte, sobre todo de Fernando, que yo siento que desconcentró a su equipo en vez de motivarlos a ir adelante.